Sin miedo a aventurar, respuestas fui a buscar Pejando mi pasado atrás, una nueva tamás Sin miedo a aventurar, respuestas fui a buscar Pejando mi pasado atrás, una nueva tamás Por ello un alto precio a alguien Fui traicionado por mi ignorancia Siempre pregunto a Dios, si no hubo otro camino Para llegar a donde estoy, yo siempre me cuido El cielo fue testigo del dolor Y pronto la niña en mí murió Hoy lo dejo ir Hoy dejo todo atrás para empezar Para empezar de nuevo Hoy lo dejo ir Hoy dejo todo atrás para empezar Para empezar de nuevo Hoy lo dejo ir Lista estoy para empezar De nuevo En medio mundo conocí Y por vergüenza yo mentí Nunca les dije adiós Viví en tinieblas con terror Por ello un alto precio Por ello en alto precio pagué Hoy dejo todo atrás para empezar Todo en mí yo tengo El poder Un ruido de mi inconsciencia Hoy dejo todo atrás para empezar Hoy dejo todo atrás para empezar Hoy dejo todo atrás para empezar Para empezar de nuevo Para empezar de nuevo Hoy dejo todo atrás para empezar Para empezar de nuevo Te lo dejo ir Hoy dejo todo atrás para empezar Pues empezar de nuevo De nuevo Te lo dejo Y pese a empezar de nuevo